Otra, otra, otra Bueno, vamos a echarnos una ranchera Hace suelo un poquito a volumen Porque voy a cantar a la capela ¿Qué? Sing to me, mami, sing to me A ver ¿Cuál es el palo? 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 Soy un poco ronca Porque vengo de una gira muy larga De Noches de Camaret Que muy pronto voy a traer todo ese espectáculo Para que ustedes lo vean Pero a ver, calladito, si vamos a empezar Pero canta conmigo, ¿eh? Voy a cantar su besito porque estoy muy ronca Pero no importa Solas en tu cariño Voy caminando Voy caminando Y no sé qué hacer Que ni el cielo me contesta Cuando pregunto por ti, mi bien Y no he podido olvidarte Desde la noche Desde la noche en que te perdí Sombra de dudas y celos Solo me envuelven pensando en ti Venga Deja que... Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes Muchísimas gracias Muchísimas gracias De aquel Ayer Los amo, bravo Gracias Gracias a todos De verdad